Hoy veremos como Flanders se decepciona por llevar una vida aburrida a sus 60 años. Afortunadamente el buen Homero le enseñará como divertirse, pero no saldrá bien. Así que ponte cómodo, porque esto es... ¡Vivan en Flanders! Esta historia inicia con el cierre del casino del señor Montgomery, y toda la ciudad se reunió para verlo. Pero vale caca, porque todo se sale de control. Como su auto quedó todo sucio, lo lleva a lavar. Allí vemos que en ese lugar, se bañan los hijos de Kletus. Cuando van a pagar la cuenta le cobran 10 dólares, mientras que a Flanders solo 5, porque dice que es de la tercera edad. Luego pasamos a la iglesia. El reverendo Alegría les dice que tienen que darle el diezmo a la iglesia, y si dan un peso menos, hará auditorías. Ned está por recoger los billetes. En eso Homero les dice que él es un pecador, que le hizo fraude a los de la lavadora de autos, usando una tarjeta de la tercera edad que de seguro es falsa. Flanders le dice que no cometió ningún pecado, que tiene 60 años, lo que sorprende a todos, y le preguntan cuál es su secreto para verse joven. Él les dice que se resiste a todos los impulsos, jamás ha hecho nada malo. Su vida es demasiado correcta y sigue las indicaciones de la biblia. Homero le dice que es muy triste su vida, que no ha disfrutado nada en 60 años. Flanders regresa todo triste a casa, ya que piensa que su vida es un desastre. Al día siguiente intenta cambiar un poco la costumbre. Allí ve Homero que está asando un rico pollo en la chimenea, así que va hacia él, para pedirle que le enseñe a divertirse. Luego de un buen rato acepta, solo que le cobrará 5 dólares al día más gastos. Llega el primer día de diversión, y su primera actividad será robar el casino de Montgomery. Pero como éste ya está demolido, se dirigen a Las Vegas. Les cae la noche. Ned se comienza a preocupar, pero Homero le dice que se relaje, que todo estará bien. Por fin llegan, y Flanders se pone todo loco, e intenta escapar. Homero los lleva a ver un temerario burlarse de la muerte, que saltará en una motocicleta sobre un espectador. Como Flanders no quiere participar, Homero lo hace. ¡Señor, acuéstese, acuéstese! Ahora van al casino, donde pierden todo su dinero, así que mejor se van por unas cervezas. Ned pide una copa de vino, y todo se va a la caca, porque cuando despierta todo está destrozado, y no recuerda a nada. Y resulta que en esa noche loca, los dos se casaron con las meseras que los atendieron. Como ellos no le creen a las chicas, le ponen una grabación de la boda. Luego las invitan a desayunar, para confesarles que tienen esposas, aunque ya no les importa. Flanders está muy perturbado, mientras que Homero ve el lado bueno, pero de todos modos salen corriendo, y ella va tras ellos. Los del casino se enteran que quieren abandonar a sus esposas, así que envían a los guardias por ellos, y están a punto de ser capturados. Aunque Homero ve un auto que les servirá para salir huyendo, pero de nada sirve. Luego de unos golpes, los llevan fuera de Las Vegas, y le prohíben regresar. Igual sus esposas los dejan, y el par de amigos regresan caminando a casa, terminando así el episodio. Muchas gracias por todo su apoyo, y por acompañarme en un nuevo video. Espero verlos en el próximo resumen.